La Asociación Regional de Funcionarios del Servicio Agrícola y Ganadero, SAC, manifiestan su rechazo a la entrega, por 10 años, del Laboratorio de Biotecnología al Centro de Estudios de Cuaternario Fuego Patagonia y Antártica, SECUA. Esto, debido a que aún se encuentra en vigencia el cómodato anterior. Estaría infringiendo la ley porque la ley permite entregar esto a privados después de un proyecto de ley y un contrato. Y acá se está haciendo en base a un trato directo a una empresa privada. Y acá tenemos los profesionales y contamos con la expertise y la experiencia para ocupar estas instalaciones. Y lo más grave, que se está entregando un cómodato, son 69 metros cuadrados, aún terminando y finalizando otro cómodato con una empresa anterior, perdón, un servicio público anterior, que estaría finiquitando esto y estamos en previa evaluación de entrega de insumos, maquinarias y todo que esté en buen estado. Por lo tanto, oficialmente no está todavía entregado. De concretarse el traspaso, se perjudicaría directamente a los trabajadores del SAC. El clima laboral se perjudica. Usted ve aquí, estacionamientos tampoco hay tantos, son temas domésticos, pero que no dejan de ser, que inciden. Y además que también se sentirían discriminados y pasados a llevar porque ellos tienen, como decía, las herramientas para hacer estos análisis, para ampliar toda la tecnología aquí a nivel regional, para sacarle potencial y que llegue otra persona de afuera, otra institución privada, lógicamente va en desmedro y discriminación hacia ellos. Los dirigentes pusieron esta situación en conocimiento del presidente electo, Gabriel Boric.